En casa, como es gratis, que baile lo que quiera. Lo que quiera. Yo me voy al campo hasta que venga, yo te voy a ir de lugar. No, pero él también es vicioso, él tiene sus vicios, que también fuma. Ah, unos porritos. Pues eres muy completo. A ver, un momentito, vamos, ¿podemos hacer un primer plano? Bueno, ¿tenemos posibilidad, compañeros? Sí. Es que yo quiero que el público vea cuando alguien es curioso y se ha comprado una pitillera bonita. No, yo la pitillera la tengo en casa. La madre que te trajo. ¿Eh? ¿Esto lo haces tú? Es de los cienbros yo. Los hago yo y los fumo yo. Dos cigarros, uno por la media y otro para nosotros. Y tengo un saco así. Y tengo una plantera que tendrá allí dos mil más o tres. Y de testigo tengo aquí que testigo y no digo embuste. Aquel señor que está chicano lo sabe tú. Aquel señor lo sabe.